Hola a todos, soy Bari y os quiero mandar un beso enorme a todos los miembros del club OGAE Spain y deciros que el lunes lo voy a dar todo, que ya no queda nada y que tengo muchas ganas de hacerlo lo mejor posible. Un besito y gracias por el apoyo. Chao.